¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Sekiro, dos estatuas en pantalla. Tenemos de nuevo de invitada a Laurier, que ha venido a verme sufrir. Vamos a seguir investigando lo último que hicimos en esta zona, fue cargarnos a... bueno, cargarme a la señora ojos de serpiente. ¿Shirahadi? Sí, una de las dos. Y vamos a seguir explorando... Veneno. Veneno no, no me gusta el veneno. Me he librado de todo el veneno. Ya vas a ver qué guay. Esto ya... llegué hasta aquí. Me voy a cargar el mono porque no me fío de que no haga nada desde aquí. Me fío un pelo de ese mono. Y aquí conseguí una segunda dosis de licor del mono de ese y el escuptor no me la acepta. Igual la necesitas para algo. Puedes llegar a tener 99. Supongo que es por si vuelves a empezar el juego o algo, pero... que en la misma partida me lo den dos veces se me hace un poco raro. Bueno, en el Bloodborne pasaba que había cuatro cosas y solo necesitabas coger tres. Llegué hasta aquí, vi las manchas de sangre y vi que la cámara se alejaba para que viera la cuba entera y dije... Yo no entro aquí. ¿Me recomiendas entrar aquí? Sí, sí, sí. Entro. Tengo mucha experiencia. ¿La voy a esperar toda? ¿Mucha experiencia? ¿Son 412 monedas? No, la experiencia es la de arriba. Ah, perdón, perdón. Pensaba que claro. No lo sé. Le voy a poner... esto. Por si hay que huir. Es que esto se queda un montón de miedo a este sitio. ¿Has visto una cosita moverse en la pared? Puede. Ah, no. Puede, no sé. He visto un reflejo o algo y yo iba a poner este. Sí, sí, sí. Por defecto en sitios desconocidos. Sobre todo cuando tengo mucha experiencia. Y no quiero perder la mitad. Me decía yo que igual no me estaba saliendo el gancho. No hay nada más, ¿no? Bueno, nada. A la cueva esta... Súper... Es que aquí va a ocurrir algo. Es que lo sé. Que estoy bajando al Valle de la Serpiente y este... Esto suena a Camino de Serpiente. No, estás bajando al Sunken Valley. Sí, pero estoy bajando a través del... del Templo de la Serpiente. Sí, pero al Sunken Valley. No al Sneak Valley. No, 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 no. ¿Es una estatua? No, es un... Es un farolillo. ¿De verdad que no me va a salir la Serpiente? ¿De verdad? ¿Por qué no? No, 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 no sé. No sé, no sé nada, no, 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 no sé. Estatua... Por ahí... Bueno, las estatuas siempre dan tranquilidad. A ver dónde estoy. El Bosque Oculto. En las profundidades y a Xina. Que a Xina, déjala, ¿sabes? O sea, a Xina, cuidado. Me sigue pareciendo curioso lo que de lugares importantes solo está el Templo de su lado. Yo sospecho que es porque es el sitio al que vas más frecuentemente. Pero también es... O sea, si me lo pusieran aquí, clic, clic... Es que es exactamente lo mismo. Ya, pero igual no te es... ¡Ah, mierda! Ahora vuelvo. Igual no te es fácil recordar en plan cómo coño se llamaba, dónde estaba el sitio, dónde estaba el templo, te lo ponen en acceso directo y ya está. Vale. Pues ya hemos vuelto. Sí. De nuestra visita fugaz al templo. Nos habrán visto aparecer e irnos. Y este ha que venir. ¿Te quiere enganchar a esa cosita? Sí, se está haciendo algo raro la... Se está ralentizando un poco, pero... Joder, y tanto que se está ralentizando. Uff. ¿Los settings no estarán mal ajustados? No los he tocado, así que... Espera, parece que se está recuperando. Ya está, ya está, ya está. Ahora ha sido solo el momento. A ver, me parece que pueda subir más alto... Así que será... Más fuerte, más rápido. Más bajo. A ver. ¡Guau! Pero vamos a ver. ¿Pero qué ha sido esto? Hostia, ahí viene otro. Muy divertido es lo que ha sido esto. Porque cuando saltas del árbol se oye muy de lejos y muy flojito. Yo creía que era un mono. Yo creía que había un mono cerca. Estando al lado de la plataforma. Ahí va. De la estatua. Es que está de espalda a la pared. Claro. Un pollo listo. Claro. Está de espalda a la pared. No. 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 Si no. 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 Si no hay nada que hacer, no te daré un perro. ¿Un perro? Sí, claro. ¡Ah! 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 Bueno, un detalle importante. Sí sí, me gusta mucho pero se quiero no deja de te pierdas ni un poco. ¿Sí te molestas en hablar con los NPCs? No, es de lo que va el juego, hablar con todo gris Sí, pero hay gente a la que le gusta mucho tirar pa'l recto Cuando hablan, ¿no me estás dando objeto? Pasas, 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 habría algo Sí, cough, cough En de portas cerradas Me cargué al... Al jirafa, no sé cómo se llama en inglés Sí Que el señor cubierto de qué? Jirafa también Señor cubierto de pinchos ¿Hay algo ahí? Porque hay una puerta cerrada Y un objeto bajo el suelo Pero no he visto... No me acuerdo ahora mismo ¿Has visto algo más allá de él o...? Es que no me acuerdo ¿Cómo no me has visto? Ah, ves, ya lo he arreglado El problema es que me lío con las otras jirafas Que no se llaman jirafas Hay una en el templo Una grande en el templo Un montón de pequeñitas en el templo Sí, sí, sí Y luego está esa A ver, ¿a dónde está el...? ¿Qué acabo de ver? Ah... Ya... ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Me has olido? ¿Me has olido? El olfato es menos probable Que que te haya oído ¿Cómo? Si soy un ninja y estoy agachado Pues un pollo Pero soy un ninja y voy agachado Eso me hace... Ya, pero un pollo ya es bajito Es decir, agacharte no te hace menos visible para un pollo Pero me hace más insonoro Que vale eso el juego A ver... A ver... Eh... Joder... Se han escapado los pollos ¿Mejor no abajo todavía? Eh... Eh, fuck it ¡Guau! Hostia Ah, wow, wow, wow ¿Qué ha pasado ahí? ¿Tienen shurikens ahora los pollos? Sekiro, el temible shinobi Yace en esta tumba Oh, qué hostia Apoyardao por dos bichos Ahora Bueno, bueno Aquí no ha pasado nada Me los he cargado la primera No me han tocado Esa barra de vida Ya estaba así cuando he llegado Claro, claro No me gusta tocar el suelo El suelo no es de ninjas Es de... De raros Te pago ¿Es transparente? ¿Es un fantasma? ¿Tengo que usar el confeti Para matarlo? Vamos a probar Una pregunta En el pasado En el juego ¿Qué has visto Que tenía este aspecto? What the fuck ¿Qué? ¿Un señor? En el pasado ¿No te acuerdas ¿Has visto peña transparente En ningún sitio? No No Vale En el pasado solo había Bandidos Un señor borracho Y una señora mayor ¿Y Lady Butterfly? Me enfrenté a ella Me mató Y no volví ¿Y qué te dijeron Que era importante Cuando te enfrentaste A Lady Butterfly? La mierda esta De los ¿Esto? Tengo pocas No, pues no pruebes Eh Son ilusiones ¿Y esto es solo un área? No, no creo que haya funcionado todo Seguramente solo los que están cerca Sabrá que buscar algún lugar Donde farmear esto Una flauta Me fío bastante poco de la flauta ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué no estoy viendo bien? Llévalo con la cabeza De perdidos al río Siempre me puedo ir Mierda Parece que el área Es bastante poco ¿Qué es lo que faltaba? Pues vale ¡Wey! ¡Ah! Lo que faltaba Perros invisibles No he podado Si puedo apuntar A estas cosas No, no puedo apuntar ¿Qué? Ah, sí Sí que puedo Pero si no Bueno Igual es porque son Gente normal Pero Estos no me han dado Emblemas Bueno, vale Es porque era un perro Tú primero Tú después Está bien esto De matar ilusiones Dan experiencia Igual que las cosas reales Ojo Están por todas las partes Ah, pero esto Yo lo que tengo que ir Es al segundo piso Deciden que la puerta Estaba cerrada Ganchos 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 No hay ganchos Agu Ahí está Ni me dan la opción De donde abrirla Así que Ahí está El gancho No hay ningún otro gancho ¿Ves el emblema Que hay en el árbol? ¿El emblema en el árbol? No, en el árbol Que te tienes que subir ¿Eso? Sí Sí Te tienes que subir ¿Pero cómo? Pues no te lo puedes ir Todo tampoco ¿O qué? A ver Quien sea ya con la flota Están poniendo pesadico En este caso Yo diría pesadique Pesadicos No veo nada Donde subirlo Pero veo un espíritu Me he teleportado ¡Mueva! Él también ¡Mueva! Él también Y él también La flota no es como súper feliz Oye ¿Los espíritus vuelven a salir? No, tengo un claro Este no estaba aquí antes Igual estaba haciendo la ronda Posible ¿Has visto que tenías Para engancharte arriba? Sí Pero también He visto un objeto Ah, bien Y había que cogerlo Los brilli brilli Estaba ¿No estaba por aquí? Aquí ¿Pero ese es el mismo ¿A dónde? ¿En todo el no? Mismo Pues no entiendo No se ha agarrado más esto ¿No? No Ah, qué bien A menos he subido De... El nivel Podré ir a... Coger alguna que otra ¿Dónde están? Son invisibles Hasta que te acercas Lo bastante Hostia Que estoy a un metro Pero no me dan money Dame money Que no existen No El capitalismo No puede hundir sus garras En ellos Porque no existen Había otro Me han atacado tres ¿Dónde está el que falta? ¡Ah! Aquí está ¡Ay, Dios! Se surran estos ¡Uepa! Pasado Porque no estoy apuntando ¡Ah! ¡No! Y he gastado dos Por supuesto Ahí Ahí son muy pesados Estos pasos Ya se cansará ¿Se ha cansado? Sí Se ha cansado Los del martillo Son muy pesados Tienen mucha resistencia Y pegan muy fuerte Paso ¿Le estoy oyendo? Igual que yo estoy oyendo a ti Ahí está Algunos son más invisibles Que otros Y eso me parece mal Creo que desde aquí Tendrías que tener la opción De subirte a la pared Pero no recuerdo exactamente Por dónde Igual me estoy liando Y no tenías esa opción Pero yo diría que era desde aquí No parece Vamos a ver Igual está más allá Y si me ve alguien Pues salgo corriendo Es que debería Tendría sentido Para subirme al árbol Es que Creo que estoy en la rama esta Déjame Es que es el único lugar Al que te puedes huir Igual es solo para huir De los fantasmas Pero ¿Y desde aquí no puedes ir A ningún sitio? No Que yo vea No es raro Pero tú esto lo has visto ¿No? Tú lo has visto Sí Y que yo recuerde Estén en chavas Desde este lado Es que es lo que tiene sentido Pero desde este lado Que tenías que llegar saltando O sea Que decir Que no era No había un punto de enganche En el árbol Ya Pero Debería haber un punto de enganche En la pared Hay un punto de enganche En algún sitio Que desde arriba Te abre el enganche del árbol ¿Hay alguien de pie en el árbol? Ah Igual es que tengo que venir Desde otro sitio Ah Pues sí Vuelven a aparecer Completamente cierto ¿Y por ahí hacia el río? No sé Vuelve a ser el terror Pues no sé Vete por aquí a la derecha Vamos a correr No está muy atento Si huele a esto Mola mucho Que alguien se haya molestado En ir por todo a China Marcando una llave ¿Sabes? Como la carrocería Los coches Pues ris 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 Toda la piedra Pues un poco sí Objetos para mí Objetos para mí Tres más Es una pista Bien Ese es ¿De qué es donde hemos empezado? Donde estaba el señor del Buda Entonces giras sobre ti mismo Y vas por el otro lado Sí Espera va Ahí Agarra Hop Ah mira Este parece que a ver Hola Igual me estoy liando yo la troca Y esto es otra cosa Bueno Uh Sí Me debo estar liando la troca Wow Oh dios Un borracho ¿Yuto? Ah Me tienen cascos Hombre pues sí Claro Si tienes monos peleantes Pues si estás casco ¿Cuántos hay? Cuidado no te escurras Tokuhiro el glotón Ah pues estaba Yuzo el borracho Sí Y Tokuhiro el glotón Claro No podía ser de otra forma Tiene sentido Pues nada Sí Pero hoy no es el día Que nos enfrentaremos a este Porque no tengo ningún motivo para ello Hoy el objetivo es El techo del templo Yo tenía pinta Que será por aquí Yo me he perdido seis veces ya ¿Eh? Que yo me he perdido seis veces ya Ah yo estoy siguiendo el único camino que hay Me parecía que estaba dando la vuelta Esto sería lo que recordarías Creo que sí No puedo subir más Por supuesto que sí A ver si está el agujero Lo llevo mucho encima Así que no pasa nada Sí ¿Qué te resulta extraño? Creo que me he equivocado de juego He vuelto a entrar al Call of Tulu De hecho es posible que estés entrado en el Bloodborne Es 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 miniboss parece A ver Puedo engancharme Así que igual puedo huir Me parece mal no poder hablar con la criatura Sea lo que sea No hable de la niebla A ver Vale ¿Por qué me parece que esto es una trampa? Ya 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 decía yo Bulto de cera cadavérica Bulto de materia grasa que se ha formado y ennegrecido dentro del cuerpo Se usa para las mejoras ocultas avanzadas en las herramientas de prótesis Una larga enfermedad provocará que el tumor crezca y se ennegrezca más Es costumbre aplicar agua cuando se extirpa Es una buena costumbre Yo aplicaría fuego Yo aplicaría... ¿Dónde está? Esto No, no, no No, bueno, pues nada Tarde Bueno Ya conseguiré más Bueno A ver Oye, pues ¿Te acuerdas que te han dicho que el templo estaba abandonado? Es posible que hayan comentado algo al respecto, sí Yo me he quedado con que la puerta estaba cerrada y había un agujero en el segundo piso También se supone que esta criatura estaba confundiendo a los aldeanos Yo no he visto ningún aldeano No te preocupes, no vas a ver a los aldeanos Sus cadáveres dices Sus zombies Que esto es un juego de ninjas, maldita sea Sí, 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 sí La lámpara que es un señor con un cacho de cosa verde atada a la cabeza es muy histórica Ah, es una lámpara Estaba preguntando por qué estaba esto aquí Coración Salud No sé si te acuerdas que esto antes no estaba No Porque había mucha niña Sí Pues cuando llegamos aquí la primera vez estaba yo flipando en plan de ¿Pero por qué hay dos linternas aquí dando a una pared de piedra que no tiene absolutamente nada? ¿Qué tiene esto de especial? Y luego fue como Voy a aprovechar para buscar los objetos Ah, pues haces bien Lo que me extraña es Esto es un cambio bastante gordo O sea que esto no es una de las cosas que luego puedes sentarte en una hoguera O sea en una estatua y que vuelva a aparecer Supongo que tampoco es importante pero es Yo lo comparo con en el Bloodborne El ratito de que te está disparando el bicho que tira Que tira Frenzy con mirarte Sí Y el ratito que ya no te está disparando Sí, porque te lo cargas Y esta de aquí Con la liebla me lleva mejor Esta objeto no la tengo ¿What? Estos restaurantes tampoco No, no La estatuilla, sí Creo que son tubas Sí Vamos a poner al principio Vamos a seguir las cosas que brillan Bueno, ya la amantita, esto es nuevo Mineral de amantita con un brillo plateado Se utiliza para mejoras avanzadas Y puede servir de herramienta ¿Puede servir de herramienta de procesos? Creo que esto está mal traducido La amantita solo puede ser minada en las zonas más viejas de Ashina Dura y maleable ¿Dura y maleable no son como dos cosas contrarias? Bueno, el concepto de dureza física... Bueno, da igual El cristal es duro y es maleable Ya Muy importante en el mundo del acero Gracias a su fama era indestructible Bien La amantita, pues por donde subimos a ver a Glotón Que asumo que no ha desaparecido Porque parecía muy físico Y tenía... Ah, por aquí he venido Como guardianes a monos Con casco Monos con casco y escopetas Que estoy totalmente de acuerdo, te quiero decir Si tuvieran monos de sirvietes también les pondría casco No, no, no ¿Por qué no? No, no, no Yo no he dicho no Uy ¿Qué es eso? ¡Oh! Me está preguntando ¿Qué cabeza más rara tiene ese ser? Sí Sí En su casa, posiblemente guardada ¿Hay más de uno? Bueno, igualmente Ya volveré cuando no tengan más Espera, que esté Señor, he solucionado El tema Hombre, no es joven de espíritu Hostia, pues para que Buda baje del cielo Creo que lo que le molaría es que el templo no estuviera hecho seis mierdas Con tumbas desecradas en la puerta Y fantasmas alrededor Oye, pues eso lo he conseguido Bueno, el que está hecho tres mierdas, no ¿Y las tumbas desecradas delante? No, eso tampoco Los fantasmas ¿Y los fantasmas? ¿El Hedle? ¿Qué tal yo crees que es? Bueno Un espíritu Pero un fantasma Este es muy distinto Claro, claro Bueno, pues vamos a ver el camino que hemos abierto Los minibosses ya me enfrentaré Cuando esté solo que Se pueden hacer con más calma Vamos a ver cosas interesantes Yo no me he fijado que había dos farolillos cerco Pero sinceramente yo he visto una pared Y he dicho por aquí no Eran dos farolillos y una pared Que era sospechosamente parecía la entrada de una cueva Pero te acercabas y era plana Y no era una cueva Yo he visto una pared y he dicho No es por aquí Y he girado Nada por arriba La muerte para abajo No, por hacia la izquierda no No, no, justo aquí sí Pero aquí no Estoy mirando Te embarrancas fuerte Pues sí Siempre mirar debajo de los salientes Desde los que te tiras Por si hay callos, por ejemplo Por decir una cosa al azar Has dicho gallos Pero he entendido callos Y me he hecho mucha gracia ¿Recuerdas el pueblo que te decían que los aldeanos estaban asustadísimos y confundidos y preocupados? Sí Y ahora mismo lo único que veo son estandartes Así que ya veremos Con estatua Quiero llegar a esa estatua Me parece que es una respiración Vale, simplemente ambientación Estos juegos nunca sé si es Banda sonora o qué diablos Porque quiero decir Un ser tocando a la flota Podría haber sido perfectamente banda sonora Sí Excepto que muy intencionalmente solo sonaba cuando te acercaba ospero ¿Cómo llaman a The Memorial Mob en castellano? La cosa de los muertos A ver Oferentes Y en minúscula En inglés es mayúscula ¿Has visto las lámparas? Sí, es decir Iba a decir que es exactamente la misma que llevaban los cadáveres colgados Ay, me gusta mucho From Software y las risas Esta tradición de From Software De que todo el mundo está súper contento de hablar contigo Uh, calabaza morada moteada Llena de agua medicinal Llena al descansar Reduce la acumulación de la anomalía ¡Terror! Esto me interesa Y aumenta la resistencia a la misma Su forma retorcida se debe al uso en cementerios Campos de batallas llenos de cadáveres y otros lugares muertos Beber su agua ayuda a prevenir el terror A ver Que me perdonen Pero si yo voy a usar una cantimplora en estos sitios Igual hago que sea una cantimplora más animada Claro No una que me deprima No, un campo de batalla lleno de cadáveres Y tú sacas una cantimplora con forma de unicornio y estrellitas rosas Para recordarte a ti mismo que puedes ser un cursi de la vida Aunque todo el mundo esté muerto Sí Mira, me podré comprar la mentita Eso está bien Uh, escamas Y justo encima de la escama Sí, sí Pero a mí me parece curioso la que puedas comprar escamas O sea, voy a comprar algo que me sirve para comprar Fuente del dragón Botella de sake cristalino El sake se comparte Bueno, a ver Depende de lo egoísta que seas Un sake de primera calidad Elaborado por el maestro destilador de Ashina Con agua de la fuente del dragón El agua pura extrae todo el sabor del mejor arroz de Ashina No hay palabras para describir este sabor Para comprenderlo hay que probarlo Que está bueno, dicen Pues solo vale mil, quiero decir Tampoco me parece... Bueno, pues... Ya volveré cuando tenga dinero O sea, de hecho tengo un montón de monederos encima Pero... Ya los... Bueno, eh... ¿Adelántate un poquito? Sí, un poquito más Nada más que un poquito El pueblo está confuso Y preocupado Y agobiado Esta es una buena tierra De gente amable Sí, sí, sí Un poco zombificado también Pero sobre todo preocupado Sí, yo creo que el señor ese estaba Entre delirando Y un poco como Priscila de la próxima No, mi pueblo está de puta madre Si la gente es súper maja Uy, se levanta Venga, que tú puedes Venga Venga, que llegas Oye, pero no trates así Venga, que puedes No trates así al pobre Sikosuke Me va a pegar una hostia Me va a matar Ah, pues no Que ha estado cazando el ciénagas y todo El pobre Sikosuke Pues sí El pueblo No, no, sigue, sigue Sigue, baja un poquito Eh... O sea, ¿en qué dirección quieres que vaya para...? ¿En dirección a Sikosuke y el otro Sikosuke Y el otro Sikosuke que hay detrás? Este no es el mismo de antes, ¿no? ¿Y el otro Sikosuke? 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 ¿Y el otro Sikosuke después? Ah, que salen del suelo Sí Vale, decía yo He vuelto en plan ¡Se ha levantado! ¡Me va a matar el mercader! Aquí no está O sea, tienen un punto de respawn literalmente Claramente ese quería lavar la puta ropa Y ni la muerte va a evitar que laven los putos pantalones Hombre, es que igual No es por nada Ya estar muerto tiene que ser lo bastante incómodo Como para que lo hiciera tener que estar muerto con unos pantalones sucios Y de hecho es una mierda Ahora, el tema del farmeo aquí Te mato, levanto, te mato, levanto Te mato, levanto, te mato, levanto Pero mucho dinero no han dado, pero bueno Bueno, ahora sí que lo podemos dejar aquí Ya has visto Mi reacción ante los zombies inacabables Hemos visto a todos los sanosukes ¿Inacabables? Los sanosukes Los sanosukes Hace frío Pues está Sekiro que echa nieblita Ajá Me pregunto qué será eso que cuelga de los árboles Ay, pues no sé No sé Tengo el desconocimiento Qué cortinas más bonitas por eso Lástima que no estén en las ventanas En fin Espero que os haya gustado el vídeo Y... Hasta la próxima Chao Nos vemos A vuestra salud Los zombies Y el sanosuke Y el otro sanosuke Y el otro sanosuke Tú has venido a decir lo del sanosuke Lo tenías preparado Adiós